Estoy bailando, pero no me enamoré Yo ya no creo en el amor y estoy cansado Solo quiero pasármelo bien Desde el día antes te conocí Y te dije bésame Pero escucha, yo no creo en el amor, baby Tú no te enamores Porque la vida me corta y no quiero te toque en el amor Vamos a vivir al momento sin pensar en el mal de amor Sin pensar en los amores Que la vida me corta y no quiero te toque en el amor Mami no te enamores Si es que la verdad no estoy puesto pa' ti Porque en la calle estoy pegado y como tú ya tengo mil Ya me partieron veinte veces el corazón y aprendí Que lo mejor que me pasó fue que te alejaras de mí Ahora tengo a la que quiero Nadie me controla, tengo tres novias en Cádiz Y dos más en Barcelona Una gata que me llama cuando llego al aeropuerto Y otra me hace el desayuno cada día cuando despierto Soy claro, desde que estoy soltero estoy mejor Porque nadie me marea diciendo esto que horas son Llego a casa cada día con un toto nuevo Si quieres algo serio, hasta luego Vamos a vivir al momento sin pensar en el mal de amor Estamos en el barrio Porque la vida me corta y no quiero te toque en el amor Yo nunca seré Romeo Ni tampoco estoy buscando una Julieta Solo busco gatas finas con culo y con buenas retas He cambiado los poemas, las flores y los bombones Soy mujeres que no quieren ni que me ponga condones Lo di todo por amor y mírame, mírame Estoy quedando con casi todas amigas de mi ex Las que tanto le decían Déjalo, no es para ti Ahora me llaman, quieren venirse a mi casa a dormir ¿Y qué más da si suena mal? Ya lo sé, pero en verdad ¿Cómo voy a tratar bien a quien siempre me trato mal? La vida son cuatro días y los voy a disfrutar No me busques ni me llames si te vas a enamorar Piénsalo, ¿pa' qué buscar una pareja? Al principio todo bien, después por todo se quejan Yo no estoy enamorado de cuatro babies como Maluma Me chingo a todas, no me enamoro de ninguna Porque la vida me corta y no quiero te toque en el amor Vamos a vivir al momento sin pensar en el mal de amor Porque la vida me corta y no quiero te toque en el amor Oh, 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 oh La voz del barrio Frank Cortés Aloy Piches Bebecitas No te enamores, baby En esta vida estamos pa' ser chavos Pa' ser plata, vivir bien Y a ser felices A la gente que nos importa Al resto no Bebecitas Aquella noche yo la conocí bailando Pero no me enamoré Yo ya no creo en el amor Y estoy cansado Solo quiero pasármelo bien Yeah